Bueno, le ganaron a un equipo durísimo, doble valor. Doble valor, pero principalmente nuestro rival hoy éramos nosotros mismos. Empezamos con un partido cuesta arriba, complicado, porque no encontrábamos el juego. Y bueno, el primer gol por ahí nos transmitió un poquito de tranquilidad. Y me parece que terminamos haciendo un muy buen partido. En el primer tiempo no la pasaron bien, sacaste varias pelotas. En el mejor momento del gran ustedes convierten el gol. En el segundo tiempo es como que lo manejaron, se asentaron. Es verdad, el primer tiempo nos costó mucho, creo que hasta podríamos haber estado en desventaja. Pero en el segundo tiempo me parece que justificamos la victoria. ¿Qué le decís a la gente? Pasaste una semana complicada, los carteles, el ambiente, hoy no lo recibieron bien. Sí, lo que dije durante la semana, nuestra mejor manera es poder hablar adentro del campo. A veces las cosas no salen bien. Hoy por suerte pudimos hacerlo. La gente se va contenta y más que palabras hay que tener acción en este momento. ¿Se tiene bronca o se entiende en esta situación a la gente? No, no estamos pasando un buen momento para nada, un momento malo nuestro en el campeonato. Entonces es entendible que la gente esté muy disconforme. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Todavía tenemos mucho por crecer y por sumar, sobre todo en un campeonato que tenemos pocos puntos. ¿Es el comienzo de algo mejor para Racing ahora? Ojalá, pero cada partido va a ser muy difícil ahora ir a Rafaela. Ojalá, ojalá Dios quiera. Lo necesitamos porque una victoria nos va a venir bien para ese comienzo. Chino, gracias. De nada.